Maestro Alirio Díaz Maestro Alirio Díaz, esta canción es para ti Hoy te quiero cantar, maestro Alirio Porque eres nuestro ejemplo y nuestro amigo Con tu guitarra tú llegaste al mundo Poniendo muy bien alto nuestro terruño Desde pequeño tú soñaste ser médico Pero en tu corazón surgió el amor A la música que Dios te dio el don Por eso te cantamos con el corazón Maestro Alirio Díaz Tú eres nuestro guía Con música del alma Que llega a nuestro ser Para ti es este canto con amor Pusiste muy en alto la nación Maestro Alirio Díaz Mil gracias te doy Maestro Alirio Díaz Desde la Candelaria para el mundo Desde pequeño tú soñaste ser médico Pero en tu corazón surgió el amor A la música que Dios te dio el don Por eso te cantamos con el corazón Maestro Alirio Díaz Maestro Alirio Díaz Tú eres nuestro guía Con música del alma Que llega a nuestro ser Para ti es este canto con amor Pusiste muy en alto la nación Maestro Alirio Díaz Mil gracias te doy Mil gracias te doy Música Para ti es este canto con amor Gracias.